Este es un Facebook Live, nunca he hecho uno Nos acaban de asaltar Si, en pleno Boulevard Glutier En frente de Walmart En frente del Oxugas Se bajó un tipo, dos motos ratones Le pegó aquí al cristal dos veces intentando romperlo Y bajo la amenaza con la pistola nos tuvimos que bajar No hubo de otra Nos quitó Como 40 mil pesos Que no sabe que es para pagar rentas, sueldos De gente que si trabaja No hay Llegó un policía, me dio un estúpido número de folio y se fue Estoy aquí porque no tengo la llave de mi coche No lo puedo mover, ya me fueron a traer la refacción Desgraciadamente Esta peor Una desgracia Lo que esta ocurriendo en nuestro país Yo sigo pensando Esta esta Fea Por 40 mil pesos te pueden matar Esto esta de la De la chingada La libramos También tenemos salud Benditos a Dios Pero Del pinche susto Del pinche susto De la frustración No te la quitan No te la quitan No te la quitan No te la quitan Elек